¡Rueba la antena a ver si acaso! ¡Ahí, paí, ahí! ¿Qué más? Hoy en el canal estaremos hablando del brutal asesinato ocurrido en el año de 1981 a Viviana Gallardo, en manos de un policía penitenciario. Si te gusta este tipo de contenido, quédate hasta el final. Así juntos podemos prevenir que esta y otras historias se repitan. Corre el año de 1981. El presidente en turno era el señor Rodrigo Carasodio. Costa Rica cruza la peor crisis financiera del siglo XX. En aquel momento dependíamos de la exportación del café y el banano que enfrentaron una caída internacional en su valor. Como ejemplo más claro, la subida del dólar pasó de 8,60 a 55 colones por dólar. ¡No lo detiene! ¡Sol una Nicaragua liberada! ¡Guerra popular prolongada! ¡Todo el pueblo! ¡Sol el pueblo! En nuestro país vecino Nicaragua, la revolución popular sandinista protagonizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así en memoria de Augusto César Sandino, culmina el domingo 25 de febrero de 1990, por día de las votaciones. Esas elecciones pusieron fin a la revolución sandinista. Nuestro gobierno apoya sin embargo a los rebeldes sandinistas, provocando tensión con el régimen de Somoza. La familia. Sus inicios. Fundado en el año de 1978, un grupo terrorista comunista de no más de 20 estudiantes denominados como Operación La Familia entre la Policía, tiene como objetivo derrocar al gobierno de Carazo e instaurar un gobierno de corte marxista-leninista en nuestro país. La familia financia sus actos delictivos asaltando bancos, supermercados, pulperías y demás, y ha sido el único grupo terrorista hasta nuestros días que ha optado por la acción armada. La historia que relataré el día de hoy da comienzo el 17 de marzo de 1981. La familia tiene entre manos dos actos terroristas para ese día. El primero, denominado Operación Águila, que consistió en detonar una bomba cuando transitaba un furgón con miembros del Cuerpo de Marines al servicio de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, esto en el barrio Los Yoses en Montes de Oca. Y el segundo sería Operación Vieja, en la que colocaron un artefacto explosivo en el Consulado de Honduras en San José, generando heridos y cuantiosos daños materiales. El OIJ fue el organismo asignado a investigar ambos casos, aunque para esos años nuestra policía judicial no contaba con alguna unidad de trabajo para tratar este tipo de sucesos. Así, se formó la Unidad de Asuntos Especiales, para poder atender este nuevo fenómeno terrorista en nuestro país. Toda Costa Rica estaba preocupada por los hechos inusuales que se suscitaban en la capital. La Operación Mole fue el nombre del tercer objetivo. Daneado por esta banda para el día lunes 20 de abril. Consistía en dinamitar, destruir el busto de John F. Kennedy, que se ubica en el parque frente a la iglesia de San Pedro de Montes de Oca, pero resultó frustrada, dando así la detención del comando, pero puesto en libertad por falta de pruebas horas después. Como dato importante, esta propuesta sería contra el imperialismo yanqui. La noche madrugada del viernes 12 de junio de 1981, un Datsun 102 amarillo que había sido robado días atrás en las cercanías del parque Morazán, era conducido por Viviana Gallardo Camacho, su novio Carlo Gerardo Enríquez Bolaños de copiloto, y dos miembros más, todos ellos vinculados a la familia. Tenían como cuarta acción delictiva el asaltar una licorería y estaban planeando el mismo en las cercanías de la Rotonda de Guadalupe en Antigua Gallita. Una patrulla de la quinta comisaría intercepta el Datsun, y ya que les pareció un poco sospechoso, se estacionan y bajan de la patrulla a inspeccionar. Fue en ese momento en el que se da un intercambio de bala. En la fatídica escena mueren tres policías y un integrante de la banda. Los nombres de los oficiales eran Luis Anchía, Rafael Godínez y el señor Luis Martínez. Uno de los policías que estaba herido en media calle, pero aún con vida, fue arrollado en dos ocasiones. Como dato importante, hoy en día y detrás del Walmart de Guadalupe, existe una placa conmemorativa. En la fuga y cerca de cinco esquinas de Tibás tiran al copiloto Carlos Gerardo Enríquez Bolaños, ya que este había sido herido en la frente en el tiroteo. Recordemos que Carlos Gerardo era la pareja sentimental de la chofer, Viviana. La policía había mandado a cerrar todas las carreteras aledañas y le daban persecución al Datsun. En medio del éxodo, Viviana y compañía chocan con el taxi del señor Miguel Aguilar Porras, el cual se dio a la tarea de perseguir al carro amarillo, siendo él la quinta víctima de este fatídico día. Dos de los terroristas pudieron escapar cerca de la ladrillera, entrando a la Uruca, capturando solo a Viviana Gallardo en el puente del río Torres. ¿Quién era Viviana? Viviana Gallardo Camacho nació en Curridabad el jueves 28 de febrero de 1963. Tenía 18 años y cuatro meses de edad el día de su detención. Estudiante de sociología en la Universidad de Costa Rica por un corto tiempo y amante de los animales, las personas cercanas a Viviana la describían como una joven de metro cincuenta y dos de altura, sencilla, estudiosa, callada, culta, risueña y que casi siempre usaba jeans y le encantaba usar el pelo corto. En su defensa, Viviana luego de ser capturada alegó que ella solo era la chofer del automóvil, que no tenía nada que ver con los homicidios. No se puede manejar y usar un arma al mismo tiempo. No creen. No soy la mujer maravilla, decía Gallardo enfadada. Viviana es capturada el 12 de junio acusada de haber matado a tres agentes de la policía y a un taxista. Aparte, fue señalada de terrorista por las acciones perpetradas en la Operación Águila y la Operación Vieja sucedidas días atrás. Hasta ese día me di cuenta que Viviana pertenecía a un grupo criminal, expresó doña Vilma Camacho, madre de Viviana. Aún así, nunca la llevaron a juicio, señaló. La tuvieron encerrada al menos 18 días en las celdas del OIJ. Doña Vilma tenía un permiso especial para visitarla a diario, otorgado por el señor Elías Bolaños, director de la ILAUT, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. El martes 30 de junio, Viviana vestía una en agua larga, casual y unas sandalias. Ese día le informaron a su madre que en adelante tendría que visitarla en la primera comisaría. Ya no la podemos tener aquí. La van a trasladar a un lugar más seguro, fue lo que le dijo el oficial a doña Vilma. Fue ahí cuando mi hija me dijo, Mami, ahí me van a matar. Y cambió de tema. Cuenta que Viviana le narró lo sucedido en las celdas del OIJ el día de su arresto. Le dijo, Mami, Costa Rica no se queda atrás del tratamiento brutal que tanto criticamos a otros países. El día de mi detención, me ataron las manos hacia atrás y me golpearon salvajemente los senos. Me golpearon varias veces en el estómago y en la vagina. Fui víctima de tortura. Espanto y dolor fue lo que experimenté esa noche. No me hagas caso de lo de la muerte, Mami. Son ideas mías. Fue lo último que dijo Viviana justo antes de doña Vilma marcharse. El miércoles 1 de julio de 1981, Viviana se encontraba detenida en la primera comisaría, ubicada en las inmediaciones de la penitenciaría central en San José, lo que hoy es el Museo de los Números. En una minúscula celda en compañía de Alejandra Bonilla y Magali Salazar. Esta última estaba embarazada. Todas ellas acusadas de los homicidios de los policías y el taxista ocurrido días atrás. Esa madrugada, Viviana pidió ir al baño. Una oficial le colaboró. Cuando pasaron cerca de los agentes policiales, estos comenzaron a insultar a Viviana, confesándole luego a la oficial sentir miedo de que la mataran. Al ser las 5 y 20 de la mañana y aprovechando de que sustituía al sentinela, el cabo José Manuel Bolaños Quesada, de 23 años, pudo acercarse a la oficial que brindaba el desayuno, que era un jarro de café y un pedazo de pan, preguntándole que si esa muchacha era realmente gallardo. Al confirmar la oficial la identidad de la joven, el cabo apartó a la agente, asomó la ametralladora M76 por entre las rejas y acribilló de 8 tiros por la espalda a Viviana, dejando heridas a las dos reclusas también. Luego del acto, José Manuel caminó hacia sus compañeros y entregó el arma, diciendo, lo hecho, hecho está, recibiendo halagos y aplausos por parte de ellos. En sus primeras declaraciones, el cabo Bolaños le dijo a la prensa que se le había nublado la vista y que se le había metido el diablo. Todo esto porque sus familiares estarían amenazados de muerte si él no acababa con la vida de Viviana. En una entrevista, José Manuel dijo lo siguiente. Viviana, tome el café, le pondré a los compañeros y la mezcanezca. Para mí, únicamente era Viviana porque ella había matado a los compañeros. Aunque, las declaraciones que hizo la oficial que le servía el desayuno a Viviana son más obvias. ¿Usted va a tomar café? Y me dice, sí, y se arrimó. Entonces, ella agarró el vaso, yo le vacié el café y en el momento que el muchacho estaba enfrente mío, el cocinero, el jefe, no sé quién será, porque no los conozco casi ninguno de ellos, estoy agarrando así el pan, cuando sentí un empujonazo aquí en el hombro y este muchacho, el cabo Bolaños, empezó a vomitar plomo, como dice en verdad. El cabo Bolaños fue condenado a 18 años de cárcel por el homicidio, aunque la mayor parte de su condena Viviana gozó del privilegio de la libertad condicional. Murió el 15 de junio del 2014 de un paro cardíaco. Viviana fue enterrada en el cementerio de obreros en San José, pero luego pasaron sus restos al Camposanto Montesacro, en Curridabat, la ciudad que la vio crecer. Pues así concluye esta investigación, gracias a documentales, libros, entrevistas, fotografías, gracias a todos por hacer posible este video, pero no me quiero ir antes sin dar mi punto de vista acerca de este caso. Creo que la muerte de Viviana fue un mensaje del gobierno en turno, un intento de advertencia que se le envió a la sociedad costarricense de ese momento. Un estatiquito, como diría mi abuela. Si te gustó, házmelo saber con un like, que es tan fácil como pegarle un chonetazo a una lora. Y recuerda, practica lo contrario a lo que tu miedo te dice. Chao.